Música Porque la maldía de tus ojos me hace ver que la vida suja cambia Porque la maldía de tus ojos me habla de Peter Pan y de Rocaño Bañarnos en el baño de los ojos antes que me abrí en la boca Porque la maldía de tus ojos me habla de Peter Pan y de Rocaño Bañarnos en el baño de los ojos me habla de Peter Pan y de Rocaño Dile que se está de ti, ven acércate porque no quedamos en el baño Porque esa vida es nuestra verdad que me habla de Peter Pan y de Rocaño Porque la maldía de tus ojos me habla de Peter Pan y de Rocaño Dile que se está de ti, ven acércate porque la maldía de tus ojos me habla de Peter Pan y de Rocaño Dile que se está de ti, ven acércate porque la maldía de tus ojos me habla de Peter Pan y de Rocaño Dile que se está de ti, ven acércate porque la maldía de tus ojos me habla de Peter Pan y de Rocaño Dile que se está de ti, ven acércate porque la maldía de tus ojos me habla de Peter Pan y de Rocaño Dile que se está de ti, ven acércate porque la maldía de tus ojos me habla de Peter Pan y de Rocaño Dile que se está de ti, ven acércate porque la maldía de tus ojos me habla de Peter Pan y de Rocaño ¡Suscríbete al canal!